¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando un nuevo episodio de Manager de Liga 2002 Volvemos a Manager de Liga 2002 y lo hacemos con la cabeza alta Con esa sensación de, oye, somos campeones Y sí, es que en el episodio anterior habíamos conseguido el título de campeón de Copa del Rey Tras derrotar al Deportivo de la Corulla en una final muy igualada y por solamente un tanto a cero Luego también nos enfrentamos ya, retomamos, 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 no sé ni hablar español Retomamos la competición liguera y nos reencontramos con la victoria derrotando al Real Oviedo por cero tantos a dos Bueno, más cositas que añadir, pues bueno, la Real Sociedad perdió precisamente contra el que va a ser nuestro rival en el día de hoy Que es el Athletic Club de Bilbao Y el Madrid perdió en casa también ante el FC Barcelona Endosándole así la segunda derrota consecutiva al Real Madrid en competición liguera No había perdido, hasta hace dos jornadas no había perdido ningún partido, ahora lleva dos partidos perdidos Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponernos manos a la obra Centrarnos en lo nuestro ¿Y lo nuestro qué es? Lo nuestro es esto, San Mames Esto es lo nuestro Y esto es lo que nos tiene que preocupar Vamos a poner a Stankovic a cubrir a Azcarra Vamos a cubrir a Azcarra Y a ver si de esa forma conseguimos descabezar a la delantera del Athletic Bilbao y que no consigan enlazar con su delantera Bueno, Athletic Club, Atlético de Madrid Ahí tenemos la alineación Y la nuestra, por supuesto A falta del lesionado movilla Que prácticamente está toda la temporada lesionado Pues bueno Toquemos madera Este va a ser un partido bastante complicado No hemos mirado si va en Razzaratic Club de Bilbao Se nos ha olvidado mirarlo Pero bueno Si fueron capaces de derrotar a la Real Sociedad en Anoeta Entonces Eso tiene que significar Que está en buena forma el conjunto vasco Y que vayan todos de rojo Un poco raro Vale Ay, no si yo Pena Bien Bueno, pues Stoican está a una tarjeta amarilla de ser sancionado Tanto en este partido Como en la liga Ya sabéis que a la quinta tarjeta amarilla Se perdería el siguiente partido Por acumulación de tarjetas Bien Bien Eso es Si es tanto para atrás Para adelante Eso es Hay que intentar hacia adelante Hmm Fuera de juego otra vez Le falta ritmo a Stankovic, tío Le falta ritmo Le falta ritmo Estoy canteo de exceso Es que también le falta Tiene un ritmo bajísimo Estoy canteo de exceso Muy lento Se adelanta el Mallorca En los pajaritos Numancia 0 Mallorca 1 Ay, madre mía Voy a cambiar a Voy a cambiar a Stankovic, tío Stankovic no está en buena forma, tío Le falta ritmo Es demasiado lento Y claro, cada vez que atacan Pues se queda retrasado Se va quedando atrás Se va quedando atrás Por el ritmo que tiene Está cubriéndole Nagore Sí Nagore con Esquerro Barcaje individual Vamos Cómodo Dios, por Dios Tira Dispara Vale, bien Bueno, ahí va Me quité Bueno Ay, perdón A falta de los goles de Fowler Bueno, son los Los de Romero Vale, bien No sé si quitar a Fowler, tío Y meter a Juan Carlos Voy a descanso a Fowler Bueno, voy a dejarle unos minutos más Y en el 55 60 Hago el cambio Porque ahora vuelve a salir fresco Recupera algo de De energía Tras el descanso Y le hacemos el cambio Bien Bueno, la Real Sociedad 0-1 Se acaba de adelantar en el Camp Nou Vale Vale Vamos a sacar a Fowler Estaban fuera de juego justo ahora Y vamos a meter a Juan Carlos A ver si eso reactiva un poco la delantera Con Juan Carlos Que viene estando bastante en forma Juan Carlos Lo que pasa es que, bueno Fowler y Romero Son Fowler y Romero Son muy buenos Son Fowler y Romero No, 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 no Vamos, vamos, vamos No, fuera de juego Cuidado Cuidado Estoy Que hayan que ir más lento del caballo En mano Ojo Tan Rivera, eh Como cargó la pierna En un momento Juan Carlos Eso es Romero Ay, Romero Tío Que manía Que manía con controlar Romero Tío Pero remata Hombre Remata directamente Como Que latigazo Ha metido Juan Carlos Es que tiene que estar jugando Juan Carlos Bueno El Barcelona Sentencia a la Real Sociedad Por tres tantos a uno Vamos Juan Carlos Vale Vamos a meter Eh Mmm 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 Me vamos a meter Armando también Venga Au Ya no podemos hacer más cambios Vale Yo voy a cambiar a Estoy con Un poquito de sangre fresca Allí en la delantera Digo La delantera En la defensa No va a venir bien Vamos a Roberto Bien Muy buena esa Roberto Muy buena Vale Bien Romero Ay Si lo llega a rechazar Bueno Vale Vale Se marcha Julen Guerrero Y entra Felipe Intento Nagore Pero Se fue muy Desviado Vamos 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 Para Nagore Bueno Dani Buena Vámonos Romero Vámonos Romero Vale Bien Bueno Minuto 92 A ver si pita Bien 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 Bueno Muy importante esta victoria Muy importante ¿Por qué? Porque creo que nos acaba de colocar En tercera posición De la liga Vamos a traer un vistacillo Eh Si Perdió la Real Sociedad Definitivamente El Celta está on fire Y la clasificación Ahí está Nos coloca ya En tercera posición Primero Madrid Segundo Barça Tercero Atlético de Madrid Y un punto por detrás Nuestra la Real Sociedad Vale Pues gente Vamos a dejarlo Con dos victorias Con dos victorias Pero no dos victorias En los próximos Que otro partido Iba a decir ya No, no La victoria era del La alterio fue la del Oviedo Sí Esta es la La de la Me cago en la leche Ya no sé ni dónde estoy Y voy a decir ya Que se había terminado No, 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 no Nos queda jugar un segundo Un segundo partido Que en este caso Nos va a enfrentar Al Bueno Fue bonito Mientras duró La racha de victorias Bueno Como podéis ver Aquí tenemos Los franceses Dominando la Europa League El Lenz Que sigue en vivo todavía Se enfrentará El Manchester United Inglés Y el Bayern Leverkus En alemán Al Olympique De Marsella Francés Y en la Champions League Pues queda El Real Madrid Que se enfrentará Al Juventus El Borussia Dortmund Alemán Que se enfrentará Al Milan El Bayern de Múnich Que se enfrentará Al Liverpool Y el PSV Eindhoven Holandés Que se enfrentará Al Chelsea Bueno Pues sí El próximo partido Que vamos a tener Que disputar Va a ser ante El FC Barcelona Y esto pinta Fácil no pinta Hombre, mira Los chavales Han ganado El juvenil ha ganado Bueno Pues vamos a meter Stankovic A la izquierda Y a Nagore De mediocampista Bueno Está movida ya Vamos a meter La movida O sea Stankovic Lo siento tío Te quedas fuera Te quedas fuera Stankovic A ver Pases Tiene más A ver Para poner un cornet Bien ¿Qué hace falta? ¿Tener buen pase O tener buena técnica? Tener buena técnica ¿No? Pues Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que nos vamos a colocar Bueno Nos enfrentamos al Barça Vamos a ver ¿Qué tal? ¿En qué momento nos llega el partido Contra el Barça? Joder Ahora que habíamos retomado La senda de la victoria Venga Al lío Un Barça Con Cristian Vieri Va a hacer Bastante daño Roque Santa Cruz Cristian Vieri Creo que está Roque Santa Cruz Más en forma Que Vieri Actualmente Así que vamos a cubrir A Roque Santa Cruz Con Nagore Usar a Nagore Para cubrir A Roque Santa Cruz Va Es que Las últimas Goles que he visto Han sido De Roque Santa Cruz En el Barça Así que me imagino Que es el que está Más en forma Más en forma Que Vieri Actualmente Bueno Ahí lo tenéis Clásico Partido clásico Con olor a fútbol español Club Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona Ahí tenemos Nuestro once Y aquí tenemos El del Athletic Club de Bilbao Pero el Athletic Club de Bilbao O Club Barcelona Empanada Llevo encima Bueno Cristian Vieri Roque Santa Cruz ¿Quién ha metido más goles? Vieri seguramente 18 Por 7 Claro Que ha jugado La mitad de partido Roque Santa Cruz Vale Rivaldo 14 Cuidadito con Rivaldo Cuidadito con Rivaldo Al menos hemos recuperado Amovilla Para el choque Y eso Pues Mira Raza Ya va ganando 1 a 0 Al Villarreal En la noeta El Real Madrid Ya va ganando 1 a 0 Al Numancia En el Bernabéu Se puede ver Se puede ver Santa Cruz Vamos a cubrir a Santa Cruz Venga Chal Vamos a cubrir a Chal A ver Pues ya no le pita penalti Nos hubieran hecho un favor Nos hubieran hecho un favor Vamos Dutruel Vamos Vamos Dani Un poquito Demasiado al centro 2 a 0 La Real Sociedad Mallorca 1 a 0 Milosevic Se adelanta En Sean Monch Vámonos Vámonos Qué golazo Nan Rivera Pero chico Vámonos No me lo esperaba Qué chirlos Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy muy bien Probablemente el jugador Que más en forma está Nan Rivera Actualmente En la plantilla Cuidado con las faltas Que esta gente Te la cuela No me lo esperaba No me lo esperaba Lo esperaba No me lo esperaba Me lo esperaba Muy bien Pequeno Entonces No me lo esperaba Vamos, vamos, vamos Bien, no ha salido, no sale Vámonos, vámonos Vámonos ¿Qué haces? Tira Ah, digo, rechaza Digo, disparan, rechaza al portero Y estamos ahí Para aprovechar el rechazo Pena Buena, Nan ¿Qué recuperas, tío, hombre, eh? ¡Toma! ¡Qué golazo, Renagore! ¿Pero qué dices? Pero, chico ¿Pero qué dices? El portero creo que ha cantado un poco, eh Yo también no lo digo La atravesó el balón y todo ¡Ah, chaval! Se le ha escapado al portero, supongo No lo dudó, eh No lo dudó, Nagore No lo dudó ni un segundo Mira, justo el Valencia acaba de empatar al Celta Pues viene bien que pierda el Valencia Vale, 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 vale No me voy a tocar nada porque está la cosa yendo de maravilla Estamos jugando contra el Barça Que acaba de ganar, de hecho, al Real Madrid en el Bernabéu Frings, lesionado Creo que me ha hecho una móvil ya Vale Fernando ¿Quién es ese Fernando? No lo sé Vamos, vamos Vamos, Pauler Creo que ha sido la clave Lo de cubrir a Xavi Ha sido la clave, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Está el portero vendido ahí Durante unos segundos Bueno Vamos a meter ya A Juan Carlos en el lugar de Fouler Yo controlo la movilla Mirad, eh Vámonos Pues habías tenido todo el tiempo del mundo, eh Todo el tiempo del mundo en ahora Ay, movilla ese cambio de juego, tío Se pasa en vertical, no, tío Pero no en vertical, en horizontal Se adelantó Se adelantó Se adelantó el Celta Bueno, vamos a hacer un cambio Vamos a meter a... Colsa Me voy a dar a mi caballo, venga Vamos, vamos Roba el balón Eso es llegar y besar el santo Estamos ganando 3-0 al Barça, tío What the fuck O sea, qué leches 3-0 al Barça O sea, ¿por qué? O sea, tan... Tan clave Es el hecho de cubrir A Xavi Con un tío que tiene ritmo Como es Inagore Madre de la mano hermosa Es que hemos neutralizado Por completo al Barça Ah, no, falta Se marcha Luis Enrique Y entra Filip Cocu Falta Vámonos 4-0, tío Nah, se nota, tío Es que ahora mismo hay jugadores Que están en forma Como son Movilla Nahore Juan Carlos Colsa Ibiz también está bastante en forma Nan Rivera también está bastante en forma En el lado opuesto Pues Estarían Stankovic Que no está No está dentro del choque del partido Dani Calvario Que también está un poco mal Otra vez Ojo Y a Fowler Romero está Ahí, ahí Ahí, ahí García Calvo está Ahí, ahí Hard está Bueno, ahí, ahí También Stoican Baja Fowler La verdad es que Stoican Como no tiene ritmo Pues 4-0 al Barça Madre de Dios Es que yo no entiendo nada La clave ha sido esa La clave ha sido Llegar Y frenar A A Xavi Cogimos un tío Que tiene mucho ritmo Como es Nahore Lo montimos en el centro del campo Y le dijimos Tú Marca A este De tal forma que Como todo el fútbol Se ve que pasa Por los pies de Xavi Pues Al marcarlo Individualmente Pues claro Hemos Descabezado por completo Al Barça Madre mía Que forma Que forma de De Derrotar al Barça Partidazo Partidazo Muy bueno Muchísimo Muy bueno 57.000 espectadores Lleno En el Vicente Calderón Vale Bueno pues Hombre Evidentemente Esto Fíjate Hemos dejado ya Al Valencia A 3 puntos Tenemos al Valencia A 3 puntos Ah no Al Valencia Creo al final ¿No? Al Celta Si 2 a 1 Ha ganado Al Celta Vale Pues tenemos Al Mallorca A 4 puntos Al Valencia A 3 puntos Y a la Real Sociedad Cuarta clasificada A 1 punto Evidentemente Lo máximo Que podemos aspirar Ahora mismo Es a quedar Aquí Terceros No hay más El resto de equipos Que son Barça y Madrid Están A años luz O sea 72 puntos Y 81 puntos Tienen los otros dos O sea Olvidaos Olvidaos Por completo De De intentar Asaltar La segunda plaza No O sea No Entre otras cosas Porque el Barça No va a perder Y porque nuestro objetivo No es quedar segundos Ni ganar la liga Evidentemente No podemos ganar la liga ya Joder Le acaban de meter Un 0-7 Los juveniles Del Atlético de Madrid A los del Villarreal A domicilio 3 de Uriel 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 ha metido 3 goles Vale Bueno Eso no No puede salir un poquito De orientación Si a lo mejor Tienen bastante ritmo O bastante gol Pero Para poquito más Bueno Villarreal y Numancia Oye No hemos salido nada mal parados Que nos hemos enfrentado En estas últimas jornadas Al Barça Nos hemos enfrentado También Al Atletic Club En fin Así que son dos equipos De la parte alta De la tabla Y hemos salido victoriosos Así que De lujo 3 victorias consecutivas Bueno Pues Sensacional Quedan 7 jornadas Para el final de liga A ver que tal se nos da A ver si conseguimos Sacar Mejores resultados Bueno Buenos resultados Y eso nos asienta Lo que son En los 4 primeros puestos Que no dan acceso A la Champions League Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Con esta contundente victoria Sobre el Fútbol Club Barcelona Terminamos Y cerramos el episodio Por hoy Like, compartir si os ha gustado Dejar comentarios Para que los pueda ir leyendo Suscribiros al canal Para más episodios De Maner de Liga 2002 Dad a la campanita Si queréis Para que os lleguen Las notificaciones De cuando suba un episodio nuevo Y también Si queréis Podéis seguirme en redes sociales Donde las encontráis En la descripción del vídeo De cada vídeo Ahí en la descripción Encontráis Todos los enlaces Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y cuidarse Adiós Adiós